Tempo arremete en contra de Dales por faltarle el respeto Arcángel y Kendo Kaponi aparentemente vienen con colaboración musical Esto es Full Music TV Bueno señores, Tempo recientemente se deja sentir en las redes sociales y arremete en contra de Dales luego de su lanzamiento Buenos Días Vecinos, lanzamiento que se está posicionando muy bien y está recibiendo el apoyo que merece Tempo en estos momentos ya que está haciendo un buen trabajo señores Pero algo que ha generado mucha inquietud entre los fanáticos de Tempo es que recientemente Tempo ha posteado una historia en su cuenta de Instagram donde arremete de manera directa en contra de Dales luego de que la canción Buenos Días Vecinos le pasó a Dales en tendencia y además Tempo le dejó estas palabras donde decía lo siguiente Real, no quería más nada Solo pasarle al ambebicho de Dales en tendencia Que bueno mamón, pa' que te sigas haciendo el gracioso Estas fueron las palabras que recientemente le dejó Tempo a Dales en sus redes sociales y muchas personas se han preguntado por qué Tempo arremetió de esta manera en contra de Dales Pero si tú sigues de cerca el género urbano vamos a recordar de que hace un tiempo Dales en una canción le faltó el respeto a Tempo e incluso dijo en esta canción de que Tempo estaba muy pelado y de que andaba con cadenas prestadas Tempo en ese momento hizo caso omiso a lo que le dijo Dales en esta canción pero aparentemente estaba esperando un momento como este para frontearle a Dales momento en que Dales también estuvo estrenando una canción que salió prácticamente junto con el video de Buenos Días Vecinos y estaba esperando pasarle en tendencia para luego sacarle en cara de que solamente quería pasarle en tendencia por este pasarle, por este fartarle, perdón, el respeto en aquel momento Por otro lado tenemos a Arcángel la Maravilla y a Kendo Caponi que se ha viralizado una foto recientemente en las redes sociales donde se le puede ver muy juntos y no se sabe realmente si esta foto es reciente o si es ya una foto de hace un tiempo y se ha rumorado de que aparentemente Arcángel y Kendo Caponi vienen con una colaboración musical para lo que es el nuevo álbum que estaría pronto en la calle de Arcángel la Maravilla Miren que me encontré una amiga mía una persona bien especial que estaba caminando desde amigos hasta su casa y la vi con unas bolsas y le dije venga ella no se imagina quién la está llevando a su casa mi gente ella no sabe quién la está llevando a su casa mandenle saludos y bendiciones a esta señora que se merece lo mejor del mundo estaba luchando y caminando por una comidita y el oso ya tú sabes la rescató ella no sabe quién la está llevando a su casa así que después en las redes sociales le explican quién la llevó a su casa no se lo amo vamos bien dale duro 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 apriétalo duro vamos bien dale duro la paleta y miedo estaba casi casi Ya la voy de allá, así caerlo. Déjalo, jadilo ahí. Déjalo ahí sin miedo dale. Se acabó el baque. Se acabó el baque. Se acabó el baque. Todinha queiba. formatting sonido. En el paso el 11 de la Laguna. Se acabó el baque. Está haciendo la misma mano. Se acabó elaso de chiarirán. wele, doramos un día en cree Wele. Se acabó el encountered. Sobre un salvaje, se acabó elpit a tomar la diferencia entre 7 ll. Die elción de vidrón hacen постоянно. Esto es Full Music TV